Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Calloni y hoy quiero hablarte del día de ayer. Ayer he quitado la mala hierba desde el jardín, porque ahora que hace buen tiempo y hace muy calor, quiero disfrutar de la piscina, así que he decidido limpiar un poco. Y hacer esta acción de quitar la hierba me ha hecho pensar en dos cosas. Una, que tenemos que haber constancia en lo que hacemos. Porque si yo había quitado todos los días un poquito de mala hierba, ayer no había tenido que estar todo el día quitando la hierba, la mala hierba. Y para el segundo es la similitud que está entre la mala hierba y el mal pensamiento. La mala hierba, por lo más tiempo que está en el suelo, tiene la raíz más fuerte y es más difícil quitarla. El mal pensamiento es igual. Si tú tienes un mal pensamiento desde cuando eras niña, es mucho, mucho más difícil poder cambiar este mal pensamiento, poder quitarlo desde tu cabeza. Así que lo que he aprendido de esta situación es que debo, debo tener constancia en el tener pensamiento positivo, en el hacer las acciones para alcanzar mi resultado. Si quiero el jardín bonito, yo debo quitar la mala hierba subito, pronto, muy pronto, antes que crezca, antes que divente más grande. Y igualmente el mal pensamiento. Espero de verdad que este video te haga aprender a ti también a hacer esto y ir adelante hasta tu sueño. Así que si te ha gustado un bel punto de cara arriba para mí y te pido de suscríbete al mi canal de YouTube y nos vemos mañana. Hasta luego.